Felicita, a continuación. Felicita, a continuación. Felicita, a continuación. Felicita, a continuación. con un beso enamorado, que me refuma el amor que me han negado, porque también tengo deseo de vivir. Porque es una persona que me amó dentro de tu cuerpo, a que tocarte del tiempo que me ha cambiado, que me desea tan triste que yo soy. Que me despise como un beso enamorado, que me refuma el amor que me han negado, porque también tengo deseo de vivir. ¡Gracias!